El stand-up de Hernán Jiménez es como el café de Starbucks. Ralo, carísimo y hace sentir cool a gente básica. Uff, eso a algunos les dolió. Entonces, se arma ahí un montón de gente publicando, los defensores, etc. Hernán Jiménez espera un tiempo prudencial y prepara la metralla. Y saca esto. Hola Pablo, carita feliz. ¿Verdad? Ahora, lamento que lo sintas así. A mí sí me gusta tu trabajo. Lo que no entiendo es por qué insistís tanto en abrir mis shows y pone un pantallazo de un mensaje que le había mandado el primero a él para ver si abría sus shows. Y ahí se desquitó. Eso se llama venganza, ¿o no? Y uno dice que es rico, se lo merece, etc. Bueno, vamos a hablar justamente de este tipo de cosas en la vida diaria. En la vida diaria, suya y mía, esto es muy usual. Nosotros solemos hablar de a la vuelta cae, me las va a pagar, va a haber, etc. Y vivimos en un mundo de revanchas, ¿o no? Vivimos en un mundo en que esto es normal.